Eres lo más hermoso que han visto mis ojos Cuando tú estás conmigo todo es perfecto Como quisiera ser yo quien cumpla tus sueños Y sonrojar tus mejillas al darte un beso Quiero ser la luz de tu mirada Despertar y verte en las mañanas Y adornar con tus fotografías nuestra casa Dime si a ti no te pasa como a mí Que no puedo dormir por pensar en el día en que te conocí Y en tus labios entendí lo que es amor No te voy a mentir en un beso te di mi corazón Quiero girar en tu mundo y estar en tu vida Como la luna y el sol Como quisiera ser yo quien cumpla tus sueños Y sonrojar tus mejillas al darte un beso Quiero ser la luz en tu mirada Despertar y verte en las mañanas Y adornar con tus fotografías Y eres nuestra casa Y si a ti no te pasa como a mí Que no puedo dormir por pensar en el día en que te conocí Quiero girar en tu mundo y estar en tu vida Como la luna y el sol Dime si a ti no te pasa como a mí Que no puedo dormir por pensar en el día en que te conocí Y en tus labios entendí lo que es amor No te voy a mentir en un beso te di mi corazón Quiero girar en tu mundo y estar en tu vida Como la luna y el sol Como la luna y el sol